Gracias y muy buenas noches. El gobierno ha invertido unos 83,918 millones de pesos en el sector agrícola, en asuntos que van desde fertilizantes, preparación de tierras, hasta la compensación por el paso del huracán Fiona. La actual gestión gubernamental ha invertido 83,918 millones de pesos en el sector agrícola para garantizar la producción de los principales productos de consumo masivos de la canasta familiar. Esta cifra incluye al programa de pignoración de arroz, que pasó de un presupuesto de 420 millones de pesos a 840 millones de pesos actualmente, 415 millones para la compra de 236 tractores y 2,363 millones de pesos que han sido invertidos en la preparación de tierras y la donación de material de siembra para el cultivo de unas 6,770,000 tareas a nivel nacional. En tanto que el subsidio a los fertilizantes ha conllevado una inversión de 5,150 millones de pesos y los daños en la agricultura por el paso del huracán Fiona conllevaron gastos por más de 5,490 millones de pesos. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, ANADEGAS, pidieron una mayor regulación y políticas claras en el sector de los hidrocarburos, poniendo como ejemplo la no aplicación de la indexación trimestral que plantea la Ley Tributaria de Hidrocarburos 112-00. Los detallistas de combustibles denunciaron que la no aplicación de la indexación trimestral le genera al gobierno unos 88 mil millones de pesos anuales, lo que representa casi el 10% de las recaudaciones vía la Dirección General de Impuestos Internos, razón por la cual consideran que ninguna gestión gubernamental ha aplicado esa parte de la ley en más de 23 años. El Índice de Precios al Consumidor, IPC, en Argentina se ubicó en octubre en 142.7% interanual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De acuerdo con el informe oficial, los bienes el mes pasado presentaron una variación positiva de 8.5% en comparación con septiembre, mientras que los servicios subieron un 7.8%, unos datos que ascienden al 145.3% y 135% respectivamente en comparación interanual. Como acabaron de ver, los detallistas de combustibles asociados en Anadegas quieren que se aplique una disposición que tiene 22 años que no se aplica, pero como dicen, nunca es tarde y ellos tendrán sus razones. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.